Hola, muy buenos días desde el restaurante Abades en Triana. Y mi pregunta de hoy es, ¿cómo te llevas con tus vecinos? Cuéntanoslo todo en sevilla.net. ¿Cómo se lleva usted con sus vecinos? Magníficamente bien. ¿Sí? ¿Ningún problema? Ninguno, ninguno. ¿No hay nadie raro así en el bloque ni nada? Yo, que soy policía. Yo bien. ¿Ningún problema? Ninguno hasta ahora, ninguno. ¿Ningún vecino raro tampoco? Yo es que los veo pocos, estoy más tiempo en la calle que dentro, de casa. Yo estupendamente, pero no con mis vecinos, sino con todo el mundo. No tengo problema. ¿No tiene ningún vecino raro en el bloque? Nada, 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 nada. Nada, me llevo estupendamente. Llevo 50 años aquí, desde que me casé, perfecto. Estupendamente, bien, como tiene que ser. ¿Ningún problema? ¿No hay ningún vecino raro? Nada. ¿Dónde yo vivo no? A ver, pues la verdad es que tengo una vecina que cada fin de semana renueva la vajilla, ¿sabe? Porque la rompe en el techo, o sea, en mi techo, no va a mi casa y las tira, ¿no? Sino que ella en su suelo, pues los tira y, no sé, está discutiendo siempre con sus familiares. Y ya, pues la vajilla, pues, no sé, creo que recibe una ayuda del Estado o algo, porque sabe que no tiene sentido ya. Muy bien, muy bien, súper bien. ¿No ha tenido ningún problema con ellos? Hasta ahora no, hasta ahora, sí. Bien. Tengo la suerte de vivir en una casita sola, entonces es una especie de comunidad de 150 y tantas casitas, pero están dentro de Sevilla. Y, bueno, bien, cada uno va a lo suyo y nadie se preocupa mucho de los demás. Bien, en conjunto, bien. ¿Qué más? No hay ningún vecino así raro que pueda molestarle. No sé, que ahí habrá alguno, pero yo no lo conozco. ¿Qué más? Pues ya está, si quiere decir algo más. No, que eres muy guapa y que os vaya muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto, porque tengo ahora más que tres y yo cuatro. ¿No hay ninguno así raro que pueda molestarle? No, 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 que va, que va. Bien, bien. ¿No tiene ningún problema con ellos? Nada, nada, nada. Y vivo en una barriada muy conflictiva, que es la barriada de la Oliva. ¿Ningún vecino raro ni nada? Nada, nada. Gracias a Dios, ¿no? He tenido mucha suerte en ese... En sitios anteriores sí hemos tenido algún problema con alguno que era especialmente por culero, por decirlo de alguna manera. Pero ahora mismo tocaremos madera porque muy bien, sin problema ninguno. Bueno, no me llevo simplemente. ¿Por qué hay algún vecino raro, alguna situación conflictiva o qué? Bueno, el vecino más raro es el que tengo enfrente y es con el que mejor me llevo. Pero somos como ocho vecinos y conozco a tres. Bien, muy bien. Muy bien, porque además no llevo en piso, llevo en una casa más o menos aislada. ¿Y no tiene ningún vecino raro así que pueda un poco molestarle? No, vivo fuera de Sevilla, llevo en el campo y no... la verdad es que no. No es el caso de vivir en un piso, en un edificio de piso. Bien, no tengo problema con ello. ¿Ningún vecino raro, ninguna situación así conflictiva? No, la verdad es que no. Que vivo en un pueblo, un sábado se arrinconada y es un pueblo tranquilo y no tengo problema con ello. Muy bien. ¿Ningún problema con ellos? ¿Ningún vecino raro, ninguna...? Bueno, hay unos rarillos, pero vamos, se les puede perdonar. ¿Sí? ¿Por qué es rarillo? Bueno, hombre, eso es privado. Pues con la mayoría bien, excepto uno que es un poco discordante con el resto. Con todos los demás muy bien. Es un bloque, ya te digo, que no ha salido recientemente, unos ranas, pero bueno, la verdad que muy bien. ¿Ha dado alguna situación conflictiva a esta persona? Sí, la verdad es que sí, vamos, si lo cuento es larguísimo de contar. De lujo. Mejor no se me puede llevar. Eso es el intento cordial que tenemos y hay que demostrar un poco de civismo y se ha acabado. ¿No tiene usted ningún vecino raro así en el bloque? Mariquita no. Los demás son toda buena gente. Bueno, pues me quedo sorprendida con el barrio de Triana, porque casi ningún vecino ha tenido un comentario negativo. Y nosotros nos vemos, ¿cuándo? Mañana, en sevilla.net.